La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias, les presentamos la información más sobresaliente del día. Guillermo Huizar, secretario de la Función Pública, informó que los 731.865.000 pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica fueron ejercidos con legalidad y que la mayoría fue destinada a pago de ISR. Por ahora, Godezac está en espera de que los documentos presentados ante la Auditoría Superior de la Federación sean aceptados para solventar el ejercicio de estos recursos. Rogelio Cárdenas, convencido de un cambio de modelo social y político. Martín Ubario, sin propuestas para no caer en la palabrería. Salvador Llamas, con gran parte de su discurso leído. Fernando González, con ideas hechas en base a cifras y datos duros. Y Rogelio Lara, en cada rubro apelando al empleo, fueron las características de los aspirantes alcaldes de Zacatecas ayer durante su participación en el debate organizado por el movimiento Hashtag YoSoy132 en el foyer del Teatro Fernando Calderón, donde debatieron sus planteamientos de campaña para la juventud, el desarrollo económico y la seguridad. Los candidatos del PRI y Verde Ecologista, Carlos Peña y Gerardo Ramírez, fueron los notables ausentes al primer ejercicio de confrontación de ideas. El gobernador Miguel Alonso Reyes acudió a la promulgación de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Competencia Económica, la cual fue encabezada por el presidente Peña Nieto en el Distrito Federal, quien señaló que uno de los seis ejes que la conforman es la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones en sustitución de la COFETEL. José Olvera, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Local, mencionó que existen las condiciones para que antes de que concluya la sexagésima legislatura, la Ley General de Víctimas se homologue a la Ley Estatal, puesto que es una disposición nacional que se debe cumplir en las entidades del país. Arnún Focorrea, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, consideró que la sociedad debe involucrarse en el impulso de la Ley Estatal de Atención a Víctimas del Delito, la cual es elaborada por Zacatecanos por la Paz. La secretaria de Economía, Patricia Salinas, informó que la licitación para el proyecto del gasoducto fue privada, sin embargo, a petición de la Administración Estatal, se invitó a participar en una segunda licitación a cinco empresas zacatecanas, de las que dos fueron elegidas. Personal médico del Hospital General de Zacatecas, Luz González Cocío, llevó a cabo de manera exitosa un nuevo trasplante renal. Se trata del tercer trasplante de un donador vivo. El receptor padecía una enfermedad renal crónica, además de hipertensión arterial de dos años de evolución. Una línea de crédito por 20 mil millones de dólares fue aprobada para México por el Export-Import Bank of Korea para financiar obras de infraestructura en proyectos diversos relacionados con la agricultura, el medio ambiente y para fortalecer a Pemex y a la CFE, informó la Zagarpa durante un encuentro entre su titular, Enrique Martínez y Martínez, y el director del coreano Exim Bank, Kim Jung-Hwan, en Seúl, Corea del Sur. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.